¡Sueña conmigo! Lo más importante es nuestra amistad. Me alegra haberme estirado de tu boca. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé, creo que... que esperar un tiempo hasta que... no sé, es muy pronto, acaban de separarse. Sí, bueno... no sé, no sé qué podrías hacer con Marcia ahora. ¿Qué estás esperando? Digo, quizás tendrías que ir a hablarle y... ¿Cómo? No... no te entiendo. Eso, que... no estoy enojado, no me parece, no... está bien. Con Marcia somos solo amigos ahora. Pero... si sabía, venía y te lo decía antes. Que de verdad, lo único que quiero es que Marcia esté bien. Y si está con mi amigo, que es una gran persona, a mí me hace muy feliz. Gracias, Luqui. Mi gran... amigo. ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor. Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre. Pero no, Mariana, te digo que no. Mañana tengo una reunión con los inversionistas. Lo sé, lo sé. Y entonces, ¿por qué me estás preguntando si quiero ver los diseños florales? Bueno, tal vez antes o después. Pero siempre se sabe cuando empieza la reunión, pero nunca cuando se termina. ¿Acaso no armaste la presentación para la reunión? Sí, los números y los cálculos, y mandé tus trajes a la tintorería. No, por favor. Te pido que no te metas en mis asuntos, por favor. Octavio. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Ah, hola, hija. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Mejor que ustedes, por lo visto. Ay, Clarita, Clarita. Estamos un poquito nerviosos. Con la boda, el vestido, el salón. Sí. Todo lo... Ay, qué lindo. No. ¿Ya está? ¿Dónde sacaste eso? ¿Se puede saber? Ayer, Elena, por favor, por tu carrera. ¿Por mi carrera? Ay, sí. Al principio, Octavio era súper compresivo, pero después empezó a molestarle que yo fuera actriz, se puso celoso, da, da. Y cuando las cosas se ponen así, es muy difícil revertirlas. Así es. Bueno. Y terminamos separándonos. ¿Y qué pasó con tu hija? Ay, eso es muy largo de contar, pero... Bueno, en ese momento yo tenía muchísimo trabajo y pensé que lo mejor para Clara sería estar con su padre. Ah, Elena, eso es muy bonito, tu parte. Bueno, en el momento lo vi así. Yo estaba con una gira muy larga y no podía darle la estabilidad que una chica de su edad necesitaba el colegio, los amigos... Claro, claro, todas esas cosas, sí. Y además yo no podía someter a mi hija a la carrera que yo había elegido. Oye, pero dime una cosa. ¿Tu hija está bien con su papá? Digo, por estar en otro país, lejos de ti, qué sé yo. Sí, sí. Ella está muy bien, pero no sabes cómo la extraño, mamá. No veo la hora de verla. ¿Y a él qué onda, Elena? A él también lo extrañas, te sigue moviendo, qué sé yo, lo has olvidado. Eric, de él prefiero nada. Bueno, va. Voy a avisar que te cambies y continuamos, ¿no? Gracias. Oye, gracias por la confianza. Venga. Garra, me da pena preguntarte esto, incluso sé que no vas a tener idea de nada. ¿Qué? 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 De estos dos vestidos, ¿cuál te parece mejor para salir? Este. Este. ¿Hay alguna otra palabra que no sea este? Sí, cualquiera, Tere, te van a quedar los dos muy lindos. Ay, genial. ¿Vas a ver a Rafa? No, en realidad voy a ver a un amigo. Suerte. Ojalá que se divierta, Tere. Ojalá. Tere. Sí. ¿Tengo bien el pelo? Sí, ¿por qué? No, por nada, por nada, por nada. ¿Me estás esperando a alguien? A Violeta. Está un poco retrasada, pero me dijo que venía. Bueno, no te preocupes, debe estar por venir en cualquier momento. Sí, sí, sí. Tere. Sí. ¿Por qué las chicas son tan complicadas? Quieren que uno las quiera y cuando uno las quiere, nos dejan de querer. Este es un montón de novedad, Garra. Los chicos no son muy distintos. ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora? Rafa. Rafa. Profesor. Soy la nueva vestuarista del reality y me contrató Samantha. Eso estoy, sí. Ay, qué bien. Sí. Qué bien, no sabía que cosías. Cuidado, cuidado. Sí, sí. No, no sé, no sé coser. No, no sé coser. Tampoco sabía que cosía porque no sé coser. No sé qué hacer. No sé, no sé, no sé. No sé, una tijera, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué te contrataron entonces? No entiendo. Esto no tiene que ver con la confusión de que Titán pensó que era Roxy Pop. ¿Qué era? Sí, para justificar que estaba con Roxy Pop todo el tiempo. ¿Qué es? ¿Quién es Roxy? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Roxy Pop? ¡Clara! 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 ¡Su prima! Sí, sí. Para justificar eso, le dije a Garrafa que era su diseñadora de vestuario. Sí. Y Samantha no sé cómo, no entiendo, con cosas de la vida se enteró y ahora me pidió que haga todos los diseños de todos, los vestuarios de todos, los participantes de todos, la alistía, yo y no sé qué hacer. Bueno, 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 a mí no me mire porque no sé, no sé, no entiendo, no sé. Y por favor, por favor, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, no, no sé, Viole. Samantha quiere todo para mañana, no sé qué hacer. Sí, todo el mundo quiere todo para mañana, justamente por eso estoy a 10 ahora corrigiendo pruebas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Rafa. Hola. Viole, acá están las telas para los participantes. Ojo, no deberías confundirte porque son dos tonos más claros que las anteriores. Lo necesito para mañana. Mañana, mañana. No sé coser. No sabe coser. No sé, no sé. Nunca supe coser. No, no sabe coser. Nunca lo voy a saber, no es lo mío. Definitivamente no es lo mío, no sé coser, no sé qué hacer. Pero no es la diseñadora de Roxy, ¿no? Sí, bueno, pero no sabe coser, si no sabe, no sabe. Pero Marcia me dijo que eres la diseñadora de Roxy. Marcia. Marcia, ¿dónde sacó eso, Marcia? No lo sé. No, 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 tampoco lo sé, no. Sí. La diseñadora de Roxy. Sí. ¿Quién es la diseñadora de Roxy? ¿Quién es la diseñadora de Roxy? ¿Quién es? ¿Quién es la diseñadora de Roxy? ¿Quién es? La diseñadora. Ah, la diseñadora, me acordé, me acordé, me acordé, sí, la diseñadora de Roxy, Pop. Sí, la diseñadora de Roxy, Pop, es, ahora no me acuerdo el nombre, en este momento, pero sé que vive en Europa. Es una diseñadora genial. Es una diseñadora muy exclusiva, de perfil vasco, por eso no se da a conocer, no es conocida, pero es muy buena. Por eso, tiene razón. Por eso renuncio. 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 Ojo, el diseño es bueno, ¿eh? Dame eso. No, papá, es mío. Me lo dio mi mamá, ¿sí? No sabía que Clarita seguía manteniendo contacto con su mamá. No me dijiste nada, Octavio. Lo que no me dijiste es que recibías regalos sin mi consentimiento. ¿Qué tiene, papá? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que te ibas a poner así, dame mi micrófono. Bueno, bueno, Clarita, después de la voz vas a tener una nueva mamá. ¿Qué? No, yo no quiero ninguna nueva mamá. Ninguna. Sueña conmigo.